Bueno, acá estamos en el cementerio del antiguo poblado del Águila, del Cerro del Águila. Hay sepultura de 1800 y algo, así que sacando la cuenta que se lo enterraron en 1800 y esa persona ya, estamos hablando de 200 años, ¿verdad? Este Gonzalo. 1800 al día de hoy, 200 años. Suponiendo que esa persona vivió, por decir, que en aquella época la gente vivía más años, ¿verdad? Estamos hablando de 200 y pico años fácil el poblado. Está quedando así no porque alguien haya roto, sino la naturaleza está tomando cuenta del mismo. Y para este lado, y vas a ver a sepulturas. Algunas de las cruces están sueltas, gracias a Dios, este nadie la ha sacado. 1920, ahí dice el nombre, Juan Álvarez, fallecido el 25 de diciembre, la edad de... la edad de 55 años, 1820. Hay otra cruz que anda por acá, pero la naturaleza la ha tapado, ha tomado cuenta. Había una de 1813, pero ya no está. Y bueno, no vamos, no vamos a andar caminando mucho, la rueda de carro ahí, no vamos a andar caminando mucho arriba de los alces que están descansando, que están debajo de esas piedras. No camines mucho por ahí que se puede penetrar en un pozo. No revuelvas mucho por las vibras, acá por arriba.